Mis niños, agarramos puentezote la semana pasada y hasta nos parecemos a gente del gobierno Nos perdimos desde hace 14 días y es justo que les cuentes a la raza lo que ha pasado ¿Todo? Pues claro, talegón, pues si no, ¿pa' qué te digo que les cuentes? ¡Claro que todo! Bueno, pues comenzaré entonces por contarles que aquí a mi abuelo lo pedaron otra vez de las hemorroides ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, infeliz! ¿Qué ha pasado con los políticos? ¡Ah! Pues haberlo dicho antes, abuelito ¡Los políticos se dieron vuelo estas dos semanas, raza! ¡Figúrense que ya tenemos nuevo delegado de la Profeco! Bueno, así que ustedes digan nuevo, 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 pues no, ¿verdad? Pero ya llegó hasta allá, don Felipe Garza Narváez, casi nada A todo le hace, ¿verdad? ¡A todo! Menos a lo que estudió ¿Y si estudió? Pues está igual que el alcalde de Padilla ¡Claro, abuelo! Además, ¿por qué dice usted que don Lalo Alvaro no fue a la escuela? Pues no viste cómo traía a los diputados, ahí todos hechos bolas buscándole un reemplazo ¡Pero si ya lo dijo Guadalupita, abuelo! ¡No pasa nada, hombre! Pues obviamente que queda sin efecto lo que se hubiese autorizado, no pasa nada ¿Lo ves, viejillo revoltoso? Aquí no pasa nada, si el alcalde va y luego se regresa Y acá en los diputables hacen chamba de oquis, que ya es mucho decir No pasa nada, hombre, pues todo fuera como eso ¿Hicieron que me acordara del secretario de seguridad? ¿Desde antes que saliéramos de vacaciones ya tenía hecho su discurso ese del saldo blanco? Tenemos un deceso, un muerto, también un ahogamiento en una presa, pero son daños menores ¡Cosita de nada, abuelo! ¡Ya ves cómo es esta raza de olvidadiza! Ahora sí que el secretario se vio peor que el representante del llamado Movimiento Ciudadano Con eso de las fechas y los actos anticipados de campaña Y establece el periodo, creo que es el 195, fracción segunda Que las pre-campañas iniciarán el 15 de... 15, si me permiten Si me permiten nada más Es el 15 de febrero, déjame explicar No, el 15 de febrero, vamos a suponer que esa es la fecha Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti ¡A Oscarito! Y ahora más de falta que pida como el director del medio ambiente Laredo Que empecemos de nuevo con la entrevista No más porque él a cada rato se equivoca Bueno, la trituradora... ya estamos en la entrevista Luego luego a buscar excusas Tan peor que mi estilista Es así que no tiene pelos en la lengua Si no entiendo te lo dice y no se anda con medios tintes Como estilistas se enfrentan con los niños o los adultos que los tienen pio con el Ah, ok A ver, espérame Stop, 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 no me concentré Ok A ver, bueno es Ustedes como estilistas, ¿cómo se enfrentan con los niños que tienen pio? Pues donde le hallas la gracia a tú, ingrata No te estará afectando el tinte El problema es muy común Es que me estás haciendo dos preguntas ahí ¿Cómo no sabes? Uy, no más A ver, ya Facilita la pregunta Tener clientes confiables Me estás preguntando O sea, la pregunta va a ser Porque si es común No, 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 no Ya olvídalo mamacita Nos vas a desquisir al reportero Si de por sí ya algunos tenemos fama De estar medios locos Aunque hay otros que de lo que tienen fama Es de locas Sobre todo los gerentes de ventas Y en especial aquellos que andan en celos Y en temporada de apareamiento ¡Papi! ¡Ay, chavita, chavita! ¡A tu edad! Ya tendrías que saber que con el chango no se juega Y si no, que le pregunten a Marisa Que acabó toda desgreñada y sin gorro Por andar desociable con el mono Y ahora que estamos hablando del mono Que soncito me salió el fotógrafo, ¿verdad? Pues él está buscando la mejor toma, abuelo Sí, ya me imagino A ver qué le dicen en su casa Ahora que lo vean aquí en Piñadillo Sacándole fotos a su mejor ángulo Pues el laredo Vaya susto que le pegaron a Priscila La de deportes Lo que yo no entiendo Es por qué tienen que gritar las mujeres Al escuchar otro grito, hombre Y en Tampico La que partió pastel Cantó Y hasta chilló como Magdalena Fue la alcaldesa Lo que nunca nos dijeron Fue cuántos años cumple Pues así las cosas, mis niños Nosotros por nuestra parte Aprovechamos el puentezote Para irnos a la playa Como debe de ser Nos pusimos una soleada Que... ¡Uf! No saben el color que agarramos Con el climita que nos tocó Allá en mi bello puerto Denise agarró un color así Poterme a cobrizo Que ¡Uf! Fue la envidia de sus amigas A Fabiola por su parte Le agarró una temblorina Nomás del puro gusto De lo rico que estaba la brisita Pero lo mejor del viaje Fue la moda que impuso el señorito Y que conste que no me refiero Al color de su blusita Digo, la llorita color rosa Sino el gestito ese De la trompita bailadora Que ya lo quisiera Hasta el mejor actor de novelas ¡Saludos, raza! ¡Disfruten lo que aún les queda de vacaciones! ¡Je, je, je, je!